La semana pasada hubo en los hornos un corte de luz que duró 28 horas y generó múltiples problemas en la zona, de la calle 151 hasta la 155 y desde 60 hasta 72, es lo que nosotros pudimos averiguar, aunque por momentos era un poco más amplio. Al comunicarnos con la empresa Edelab, nunca nos atendieron, siempre hay un contestador automático que te dice en su reclamo será verificado. Hicimos varios reclamos, varios vecinos. Edelab no atiende, punto número uno. Punto número dos, nos enteramos a través de medios periodísticos, el diario El Día, entre uno de ellos, que la empresa decía que en la zona el corte era porque había muchas personas colgadas de la línea y ellos no sabían qué consumo tenían. Eso es totalmente falso, todos tenemos el número de quit, todos pagamos. Y en todo caso, si la empresa tiene a alguna persona colgada, se tiene que ir a hacer cargo, verificar qué es lo que tiene y poner el cable más grueso, qué es lo que ocurría. Ellos indicaron que no estaban en condiciones de hacer los reparos. Nosotros iniciamos una demanda colectiva en primera instancia a través de Defensa del Consumidor de la Municipalidad. Ahí hay un par de abogados que nos están asesorando. Y veremos otras instancias, Defensoría del Pueblo, el ENRE, eso lo iremos viendo. Es muy difícil buscar que se contacten los vecinos, que articulen las demandas. Si va uno solo no tiene sentido.